El funcionamiento de la comisión normalizadora que estaba a cargo de la FEDFUD ha sido interrumpido de acuerdo a un comunicado emitido por el Instituto Nacional de los Deportes, donde detalla que la decisión fue tomada luego que las ligas profesionales de fútbol salvadoreño, ligas de aficionado y asociaciones de futbolistas solicitaran que dicha comisión fuera retirada y pidieran al menos 15 días para solucionar el problema y evitar una sanción por parte de FIFA. Ante esa decisión y diferencias de ambas instancias deportivas, consultamos la opinión de aficionados. Si todo es bien para el país y para el fútbol, está bueno que se haya retirado, porque la verdad que ahí el problema siempre ha estado en la federación. Era lo sensato, aunque ya sabemos que en nuestra federación siempre ha habido corrupción, de hecho creo que el estado eso ve. Pues que perfecto, creo que es una buena noticia y creo que eso será para que empiece nuevamente a que florezca el fútbol en nuestro Salvador. Dos jornadas deportivas han sido canceladas por el momento y los seguidores del fútbol esperan que pronto llegue la solución. A la vez, brindan recomendaciones para quienes dirigen el Deporte Rey en el país. Bueno, sí crear una comisión, tal vez regularizadora, tal vez dentro de la organización que vigila el fútbol salvadoreño, pero que sea como un acuerdo entre las partes del fútbol, de la gente que mira el fútbol salvadoreño y del gobierno, o sea que haya un acuerdo. Para evitar más problemas y hacer rodar la pelota, los representantes de las ligas profesionales han dicho, que buscarán establecer un congreso extraordinario con el que esperan elegir un nuevo comité ejecutivo que dirija y represente al fútbol profesional y así seguir con la participación internacional. Javier Benavides, Noticiero Hechos.